Hola, soy Nicolás Gómez Hernández y vengo de Cartago Valle. Yo les voy a contar algo muy interesante de mi vida musical. Y es que yo hago parte de una dinastía de cantantes populares en el país. Y es la dinastía de los Gómez. Yo soy sobrino del gran Darío Gómez. Y mi papá se llama Nelson Gómez Zapata, el canta música popular clásica. O sea que la música popular corre por mis venas. Yo he crecido escuchando cantar a mi papá. Desde el vientre de mi mamá, yo andaba con mi papá de arriba para abajo en los conciertos de él. Si se le estaba bañando era cantando donde esté, haciendo cualquier cosa que sea. Siempre era cantando, susurrando la música. Y después descubro lo más grandioso en un artista, que es tener capacidad de componer. Ya es compositor de una canción. Esa canción se llama La pareja ideal. Se trata de un amor escolar. La letra dice así. Aún no sé que es el amor ni que es despecho, pero sí sé que yo a ti ya te estoy queriendo. Desde hace tiempos que venimos al colegio, me encantas tú como me fascina tu pelo. Nicolás, desde ya, está queriendo decir en sus canciones que va a ser un artista que le va a cantar al amor, que le va a cantar a la vida, que le va a cantar a tantas cosas que hay para cantarle. Y ya empezó con su canción La pareja ideal. Yo cuando grande quiero ser cantante. Eso ya está decidido. Y ahí viene Nico. Vienes de mi muchacho. Vienes de mi muchacho. Vienes de mi muchacho. Mis padres se hicieron ricos de la noche a la mañana y acá entre los catrincitos no me acostumbro por nada allá con los pobrecitos qué gusto me la pasaba. Música Música Allí agujan batanitas al trapo y a los volados Y acá entre las gentes ricas no aguanto a los apretados Yo extraño a la mugrosita de cachetitos chorreados La vida tiene cositas que no consigue el dinero De las cosas más bonitas es un cariño sincero Como el de la mugrosita de donde vivía primero Así se canta compadre Así se canta Cosarrón, 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 cosarrón Cosarrón el que tienes Gracias Te lo han dicho varias veces ¿verdad? Sí Y eres de los que en su casa tu mamá te dice Cante mi hijito, venga cante ¿Sí? Sí Porque se sienten orgullosas ¿Verdad las mamás cuando su hijo tiene un talento como el tuyo? ¿Cómo te llamas? Nicolás la voz universal Ah, Nicolás la voz universal Hola Nicolás, qué buen nombre No sabes cuánto me gustaría que mi equipo tuviera más cupos Hubiera meter más niños para tenerte a ti en mi equipo Hubiera volteado inmediatamente porque cantaste increíble Me gustó mucho lo que hiciste Gracias Felicitaciones Y a mí me queda un cupo, un cupo Nicolás Y te quiero en mi equipo, te necesito en mi equipo Nico, Nico, Nico Yo decidí guardar mi arma secreta para el final Porque yo sabía que venía algo especial Y para un cantante universal como tú Traje el guante de otro cantante universal Llamado Michael Jackson Que me lo mandó él hace años Y me dijo que este guante era para hundir el botón En el momento donde yo sintiera que llegaba El próximo Michael Jackson a mi equipo Él es el mejor artista de todos los tiempos Nos ha enseñado muchas cosas Y ojalá tú puedas usar este guante conmigo Aquí en el equipo Yatra Y hundamos el botón algún día juntos Sentados en la voz Kids, la voz Teens, la voz de adultos Los dos como colegas, como amigos Después de haber pasado por el Team Yatra en la voz Kids Gracias Andemos un poco en ese tema de Michael Jackson Cuéntame, amor Sabíamos en qué época de su carrera fue Porque yo creo que tu niña habías nacido Cuando desafortunadamente lo perdimos Ay, algo está poseyendo mi mano Ay, me quita el guante Michael, ¿qué haces? ¿Por qué le estás mandando este guante a Nicolás? Para que tenga los poderes ilimitados de la música Uy, no soy yo el que te lo está poniendo Es Michael Jackson ¿A través tuyo? A través mío Ay, te queda bien Michael Jackson del equipo Yatra, ¿será? A pesar del guante y todo, yo no tengo nada más que darte así Se te ve espectacular ese guante, partner Mi corazón te lo entrego completo Se mueve como Michael y todo, la mamá Si no, solita Solita Te va a tocar a ti ayudar Bueno, yo no sé cómo ayudarte porque los dos equipos están muy bien Pero vamos a hacer una cosa Vamos a tranquilizarnos Y a pesar de que están muy nerviosos estos señores Y de pronto tú estás nervioso O estás tranquilo ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo Ah, bueno, más fácil todavía Vas a hacer una cosa Ya que estás tan tranquilo y tan sereno Vas a pensar muy bien En qué equipo vas a brillar en la voz Y me vas a decir Si en el de Yatra o en el de Fanny Lu Te aconsejo que mires abajo de la izquierda Antes de pensar en qué equipo vas a brillar Yo me voy con... Con Yatra Acompañero Nico Cantante universal como Michael Siempre guarda este guante contigo Que te inspire a ser mejor A luchar Y a ser siempre el mejor ser humano Se fue con Yatra Jackson Además te tengo una noticia muy bacana Y a toda Colombia Porque señoras y señores Con Nicolás el cantante universal El equipo del amor El equipo de la sabiduría El equipo de los parceros El equipo de la diversión El equipo de Colombia El equipo Yatra Acaba de cerrar todas sus cumpas Estamos listos Para la voz Si estás entretene Y nueve Eso está Dur, dur, tur, tur, tur ¡Suscríbete al canal!